Música Me llamo William Navarrete, soy escritor, vivo en París, nací en Cuba, he vivido la mitad de mi vida en París, la mitad de mi vida en La Habana y mi libro se llama Fugas y los invito a que lo lean, a quienes les gusta la música cubana lo he concebido en forma de pentagrama y he querido que el libro aparezca como una composición musical en la que al leerlo sintamos el ritmo de nuestra forma de hablar, de nuestras costumbres, de nuestra manera de ver la vida y de la misma forma que nos divertimos con ese tipo de música, he querido que el lector se divierta también y sienta que el libro vibra en notas musicales, digamos y es una historia que nos atañe yo creo a todos los humanos porque habla de algo esencial que es de la libertad individual Música Música Música